El Centro de Tutorías Luminaris ofrece el ambiente ideal para que los estudiantes puedan aprenderse el material escolar y mejorar sus hábitos de estudio. Ofrecemos tutorías individualizadas, estudios supervisados y otros servicios especializados. Luminaris también ofrece repasos para los principales exámenes de admisión como el College Board y el SAT. Luminaris es la inversión más costo efectiva en tutorías que hay en la zona metropolitana. Luminaris, en la Winston Churchill del Señorial.